Y luego de lo que fue el partido por Copa Argentina ante Argentinos Juniors, el plantel de San Martín se mentaliza ya en el debut oficial en el torneo de la Primera Nacional. Este domingo desde las 4 de la tarde, el Santos recibirá a Villa Dálmine. Estoy contento porque pude haberle brindado algo bueno también a San Martín y mi vuelta, que se habló mucho, así que nada, contento en ese sentido. ¿Qué te gustó del equipo? El orden, la inteligencia con la que se fueron manejando los tiempos del partido y después la dinámica que teníamos de tres cuartos de cancha para adelante para encontrar los espacios que ellos dejaban, los laterales. Creo que hubo una o dos jugadas que aprovechamos mucho a Gonza. Gonza está levantando muchísimo y es importante. Entonces nos vamos con eso, con el gran trabajo que se hizo de atrás para adelante siempre. Estamos bien, estamos bien como equipo, estamos bien como grupo. Venimos trabajando hace mucho tiempo con una idea de juego que nos pide el técnico. No, siempre hay cosita para mejorar, pero la verdad que nos vamos con la cabeza en alta porque dejamos todo. La última, ¿para qué está este San Martín? ¿Se puede ilusionar el hincha? San Martín está para tratar de hacer un buen partido el domingo y ganarlo, que eso es lo importante, porque en definitiva es una carrera de puntos hacia el final de este torneo que va a ser largo, que podés salir primero y no ascender, te falta jugar una final, o sea que termina siendo raro, injusto, pero hay que adaptarse, no hay que quejarse, hay que trabajar y tratar de que cada partido sea mejor que el que pase.